bienvenidos a la versión audible y vídeo de las notas de endodontia este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado fue elaborado por el doctor ricardo ribas muñoz de la facultad de estudios superiores istacala de la universidad nacional autónoma de méxico quinta unidad diagnóstico en endodontia el tema que voy a leer dentro de las generalidades es la semiología del dolor el dolor como síntoma subjetivo e intransferible es el signo de mayor valor interpretativo en endodontia el interrogatorio debe ser metódico sistemático y ordenado especificando los factores rasgos o cualidades que siguen primera cualidad lugar el paciente puede señalar con precisión y exactitud el diente que dice dolerle otras veces manifiesta dudas entre varios y en ocasiones el dolor lo describe en una región más o menos amplia segunda cualidad irradiación otras veces pueden existir sinalgias dentarias del mismo maxilar o del opuesto dentomucosas y dentocutáneas así como dolores reflejos o referidos sinusales oculares auditivos y cefalalgias glick cita las siguientes posibles irradiaciones a dientes inferiores a zonas de cabeza específicas los incisivos caminos y premolares provocan dolor referido a la zona mentoniana los dos primeros molares al oído y ángulo mandibular el tercer molar al oído y región superior de dientes superiores a zonas de la cabeza específicas los incisivos a la región frontal los caminos y primeros premolares a las zonas nasolabial e infraorbitaria el segundo premolar a la zona temporal y maxilar superior segundo y tercer molar al maxilar inferior y ocasionalmente al oído se dientes inferiores a otros dientes los premolares a los tres molares superiores los molares al primer premolar inferior de dientes superiores a otros dientes los caminos a los premolares y molares superiores y a los premolares inferiores el segundo premolar a los premolares inferiores y ocasionalmente al oído tercera cualidad antigüedad dependiendo del periodo que lo sufra podremos ubicar su importancia y gravedad cuarta cualidad continuidad o periodicidad hay dolores que manifiestan un lapso temporal quinta cualidad frecuencia si lo ha presentado varias veces y en cuanto tiempo o si es la primera vez sexta cualidad naturaleza tipo o carácter que puede ser opresivo constrictivo como si alguien comprimiera cólicos con exacerbaciones característico de vísceras suecas punzante sensación de puñalada como en el dolor pleurítico quemante o urente sensación de ardor que quema como en el herpes oster gravativo sensación de pesadez pulsátil es rítmico asociado al pulso como en algunas cefaleas y abscesos lancinante como el de la neuralgia terebrante como si se taladrara sordo no muy intenso continuo como en algún periodo de alguna neoplasia séptima cualidad evolución el dolor puede tener un curso crónico o agudo mientras que el dolor agudo está relacionado con un suceso desencadenante y remite de nuevo una vez que se elimine la causa el dolor crónico se suele prolongar varios meses y constituye un cuadro clínico propio el dolor crónico en cierto modo se ha convertido en una entidad independiente los médicos utilizan para esto el concepto de cronificación del dolor octava cualidad aparición que puede ser espontáneo en reposo absoluto despertando durante el sueño en reposo relativo apareciendo durante la conversación o lectura provocado por ingestión de alimentos o bebidas frías o calientes por la penetración de aire ambiental por alimentos dulces o salados presión alimentaria por succión de la cavidad o durante el cepillado al establecer contacto con el diente antagonista por la presión lingual o al ser golpeado con cualquier objeto al cambiar de posición intensidad se refiere a la magnitud del dolor se solicita al paciente que lo refiere en una escala de 10 puntos donde 10 es el máximo de intensidad novena cualidad inicio cuando comenzó y como se inició lo hizo progresivamente o fue intenso desde el comienzo décima cualidad circunstancia de aparición estaba en estado de reposo en actividad física o después de la ingesta de alimentos sin relación con la ingesta frente un estado de estrés etcétera décima primera cualidad evolución se mantuvo inalterable después de alcanzar un máximo disminuyó aumentó disminuyó y luego aumentó etcétera posibles relaciones de estas variaciones composiciones décima segunda cualidad factores que lo modifican está relacionado con la evolución las modificaciones se relacionan con posiciones posición antálgica con la ingesta de medicamentos alimentos después de cuánto tiempo décima tercera cualidad síntomas concomitantes palidez sudoración vómitos etcétera pueden estar relacionados con la causa del dolor o ser provocado por el dolor mismo esto es todo por ahora para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía deberá consultar el sitio www.istacala.unam.mx.rribas pero si lo que desea es seguir adelante pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia 0 cl intercambio 2 incluso que